De un solo, de un solo te brinda información, lo que pasa en El Salvador, es tu información, un humor con el mejor estilo, el youtuber de la nueva generación, oh yeah, de un solo, de un solo, presentamos la mañana de un solo, de un solo, hey que tal como estan mis estimados amigos, bienvenidos a una edicion mas de la mañana de un solo, este espacio, estas noticias que compartimos para todos ustedes y hoy, bueno, vamos a hacer un unboxing un poco extraño, un poco extraño porque debo decir no es una caja normal la que vamos a abrir, no vamos a abrir una caja de un teléfono celular, no vamos a revisar un gadget tecnológico, no amigos, hoy vamos a revisar una caja del gobierno de la república de El Salvador, del presidente Nayib Bukele. ¿De qué se trata esta caja? Bueno, este paquete solamente se lo dan a las personas que tienen COVID-19, por eso es que es tan, llamémoslo exclusiva, aunque no del bueno, no de la exclusividad buena, pero es una caja que se la están dando a las personas que parecen esta enfermedad y que están guardando reposo en su casa. Antes de que usted me vaya a criticar, porque seguramente va a venir, va a ver el video y va a decir ¿Por qué te mandaron una caja si no tienes COVID? Bueno, lamentablemente tengo COVID desde hace dos días, así que pedí, solicité el kit precisamente de medicamentos del gobierno, ya me lo hicieron llegar, es una rapidez increíble también, muy buena y esto me parece a mí increíble porque es parte del dinero de nuestro pueblo, invertido en medicina para el pueblo. Estimados amigos, así que tengo conmigo, tengo el placer, el agrado, el gusto, el honor de abrir una caja COVID del gobierno de El Salvador. ¿Qué incluye la caja? Bueno, todo eso vamos a estar analizando en esta emisión. Antes que nada le pido que se pueda suscribir a este canal, que nos pueda regalar su respectivo like para esta emisión. Suscríbase, Zipotón, ¿Quién en pleno siglo XXI le va a regalar medicamento a uno? Nadie, nadie. Pero el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, se está preocupando por todas las personas que estamos pareciendo la enfermedad del COVID. Y bueno, vamos a ver qué trae esto, esta caja que estamos viendo acá. Desde ya le puedo decir que puedo ver vitaminas también. Es una caja bastante bonita, ¿verdad? Dice, recupérate pronto, estamos contigo, dice la leyenda que está en la parte de aquí enfrente. Y véanlo usted, mire, se la voy a acercar para que vea que no es mentira la caja. Aquí está, es como una tipo loncherita, ¿verdad? Solo que de cartón, pero de verdad que es algo muy bueno. Es algo muy bueno que el presidente de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, se preocupe por la gente. Yo estoy seguro que si esto se hubiera dado en los gobiernos del FMLN y en los gobiernos de Arena, en la situación de la pandemia, esto que tengo yo acá en pantalla jamás hubiera llegado a mis manos. Jamás. Porque para empezar, ni siquiera se hubieran preocupado por comprar medicina para el pueblo. Pero vemos que el presidente de la república es todo lo contrario. sea preocupado por el medicamento para la gente. Así que, mis amigos, juntos vamos a abrir esta caja. No sé, no la he abierto. Esta parte de acá se me rajó un poquito, pero fue cuando la agarré. No la he abierto porque quiero abrirla con todos ustedes y ver qué es lo que incluye. Dice, recupérate pronto. Vamos a ver si la puedo poner más para acá. Voy a hacer el micrófono para acá. Recupérate pronto. Dice, estamos contigo. Gobierno de El Salvador. Dice la leyenda que está en la parte de atrás. Acá en la parte, en la parte de adelante. Perdón, en la parte de atrás dice tratamiento ambulatorio para COVID-19. Eso dice en la parte de acá. Mire, tratamiento ambulatorio para COVID-19. Dice y así es la cajita. Mira, azul, azul marino creo que es. Ok, vamos a empezar a abrirla. ¿Qué le parece si usted nos regala su respectivo like y se suscribe a este canal? Vuelvo a aclarar, fui diagnosticado con COVID hace dos días, así que por eso tengo este medicamento. Es parte de la responsabilidad. No voy a pedir un medicamento que no utilizaría jamás, porque para empezar esto viene del mismo dinero del pueblo, pero ahora invertido en la gente. El presidente de verdad que cada día nos sorprende. Bueno, amigos, vamos a abrir el kit entonces. Vamos a ver. Yo no soy muy bueno abriendo cosas, pero yo pensé que era de papel, pero es un sticker. A ver. Lo abrimos acá. Ok. Es un sticker. Sí, es un sticker. Yo pensé que era de papel. Ah, mira. Aquí hay otra leyenda. Ya lo abrí y dice esta otra leyenda. Dice recupérate pronto, estamos contigo. Dice por ahí esa parte. Y esto obviamente es un sticker, verdad? Porque yo pensé que era de papel y que se iba a romper como un sello. Vamos a ver qué es lo que trae. Dice vitamina C, dos tabletas vía oral por cada seis horas, por siete días. Miren, señores, acá estamos abriendo. Yo no le he agregado nada. Vamos a ver el contenido acá. No le he agregado nada. Trae puras vitaminas y trae unos medicamentos también. Vamos a ver si se alcanza a ver con la luz. Ahí están. Son tres botes y trae y ya vamos a ver qué es lo que trae realmente. Porque dice Ministerio de Salud vitamina C 500 miligramos, dos tabletas vía oral cada seis horas por siete días. O sea, aquí vienen las indicaciones. Miren, dos tabletas vía oral cada seis horas por siete días. Dice por acá está este medicamento que me han mandado. Estas son vitaminas. Wow. Dice fórmula vitamina C, rosa, canina, vijosa. Dice combinación de ingredientes para brindar un importante apoyo a la función del sistema inmune. O sea, esto es para el sistema inmune. Pura vitamina para el sistema inmune con el sticker del Ministerio de Salud. Miren. Wow, señores. O sea, este medicamento que fue comprado a laboratorio. No es que no es que estén pues técnicamente dándole a uno medicina vencida y todo eso. No, amigos. Esto es medicina de farmacia. Vamos a ver este otro. Este es zinc. Ok. Ahí está. Véanlo ahí en pantalla. Voy a poner la caja por acá para que se alcance a distinguir. Aunque tenemos un poquito ahí de problemas. Vamos a ver. Zinc. Dice por acá. Dice igual al Ministerio de Salud y dice sin 50 miligramos una vía oral cada 12 horas por 7 días. ¿A qué olera es? Y están totalmente selladas. Miren. No es que vienen y le quitaron tres para llenar otro botecito, ¿verdad? No, señores. Todo está sellado. Este es medicamento. Este medicamento caro para empezar. No es medicamento económico. Este es uno de los laboratorios más caros de nuestro país. Vijosa. Este otro está lleno completamente. Topado, pero topado de pastillas. Vamos a ver. Sellado igual. Miren, señores. Vijosa. Fórmula vitamina C. Totalmente sellado. Sellado completamente. Y está topado, pero topado. Guau. Vean ustedes qué increíble. ¿Cuándo habíamos tenido un gobierno que nos hubiera dado medicina a todos los que estamos enfermos o a buena parte de los que estamos enfermos con esta situación del COVID? ¿Cuándo nos hubieran dado medicamento? Nunca. Hubiera sido esto en los gobiernos del FMLN. Hubiera sido esto en los gobiernos del Partido Arena. Hubiera sido esto en los gobiernos militares. Jamás, señores. Esto es medicina para el pueblo y lo estamos viendo acá en pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué me decidí a hacer este video? Muchas personas, perdón, muchas personas a través de redes sociales dicen no, ese medicamento es mentira. El gobierno no está dando medicina. Acá lo estoy enseñando yo. Yo no vendría a mentirle a usted sobre algo que es falso. No, señores. Es real y yo lo estoy abriendo aquí con ustedes. Este es vitamina D3. Dice 2000. Ok. De igual manera, completamente sellado. Miren, señores. Nada, nada de trucos. Nada de que le vamos a quitar una pastillita para llenar otro bote. No, nada de eso. Este es medicamento para, directamente para nosotros. 10 cápsulas. Me imagino que esta es diaria. Es para el sistema de, para el sistema inmune también. Wow. O sea que después de esta medicina, después de esta enfermedad, voy a salir bien vitaminado, gente. Aquí viene vitamina D3. Me parece que es la misma. Ah, ok. Sí, es la misma. Dice por acá vitamina D3. 2000 vía, una vía oral cada 12 horas por 7 días. Dice por acá. Miren. O sea que vienen dos botecitos de vitamina D3. Señores, ¿cuándo, cuándo habíamos tenido un gobierno que nos hubiera dado medicina para el pueblo? Yo no sé. Yo no conozco ninguno. Esto es en El Salvador. El país que muchos dijeron es un país del tercer mundo. Bueno, puede que por muchos años hayamos estado sumergidos en la situación de delincuencia, en la situación económica, pero este país se está recuperando poco a poco y lo hace con un gobierno que se preocupa por la gente. Si usted me está viendo desde diferentes partes del mundo, cuénteme. A usted su gobierno le ha dado medicina, así como me la está dando a mí por estar enfermo del COVID. Miren, acá están los cuatro botes de medicina, de vitaminas. Cuatro botes, señores. Estas vitaminas son caras. Yo he visto estas vitaminas, por ejemplo, la vitamina C de la D nunca había escuchado, sinceramente, pero la vitamina C, por ejemplo, el zinc, sí, y la vitamina C. Y estos botes en nuestro país, una capsulita de botes de vitamina C cuestan como 17 dólares, solo un botecito. Y la vitamina C, perdón, la zinc, esa cuesta, no sé, como unos 20 dólares, algo por el estilo. Imagínense, y aquí me están dando cuatro botes, señores. Cuatro botes de medicamentos, véanlo. Cuatro botes de, de, esto es para reforzar el sistema inmunológico. Wow. Acá las voy a poner, o qué les parece, dónde las puedo poner? Acá? Será por acá? Voy a quitar este rótulo para que ustedes puedan ver bien. De todos modos, acá estamos sin rapidez ahorita, lo que queremos es que usted pueda. Ok. Ahí está, mira, ahí creo que se alcanza a ver mejor. Aquí está la vitamina. Todo, todo, todo dado por el gobierno. Bueno, yo no he dado ni un solo centavo por esto. Ah. Viene, viene, eh. Perdón. Perdón que estoy haciendo el video así, porque obviamente estoy enfermo, ¿verdad? Dice aspirina 100 miligramos una tableta vía oral cada día. Aquí me están poniendo la aspirina. Mire, que me tengo que tomar. ¿Para qué sirve la aspirina? Bueno, según he escuchado, en esta enfermedad para que no se vaya a engrosar el la sangre y vaya a causar más problemas después. Así que aquí viene la vitamina, la vitamina, la aspirina de 100 miligramos una tableta vía oral cada cada día. Esa es la indicación que nos están dando. Es medicamento de laboratorio. Nada de medicina, de medicina extraña ni de países ahí raros. No, señores, o de medicina genérica. No. Estamos hablando de medicina cara, cara. Dice ivermectina 6 miligramos una tableta cada 12 horas por 3 días. Acá me la están dando. Mire. O sea que media vez me empiezo a tomar esta. Esta es la fuerte en contra del COVID. Esto es lo que se está dando en el mundo. La ivermectina. Aquí está. Este es el tratamiento realmente. Lo otro es puro sistema inmunológico. Ok. Y esta es la medicina que sirve. No estoy diciendo que usted vaya a comprarse lo mismo. Bueno, no sé si en su país el gobierno les esté dando esta medicina. Por lo menos aquí en El Salvador sí lo está haciendo. Que si tuve que ir a un hospital para pedir esto. No. En nuestro país, en El Salvador, solamente hay que llamar al 1-3-2. 1-3-2 y solicitar el medicamento. Le van a pedir una serie de... Bueno, le van a hacer una serie de preguntas. Usted tiene que responder con sinceridad lo que siente. Y un médico va a evaluar si su caso se trata en sí del COVID y le van a mandar este medicamento. ¿Cuánto se tardó en llegar? Alrededor de 1 o 2 días. Ok. Pero llegó. Ahí está. Ivermectina. 6 miligramos. La ponemos por acá. Vamos a ver que no se vaya a caer esto. Si no, va a ser un desastre. Póngame ahí. ¿Qué le parece en los comentarios de aquí abajo? Si me pone si el gobierno suyo le ha dado todo esto. Vamos a ver. Dice acetaminofén. 500 miligramos. Dos tabletas vía oral cada 8 horas por 7 días. Es parte del medicamento. Mire. Acetaminofén. Y ahí está toda la indicación que me está dando. Precisamente de esto. 500 miligramos. Dos tabletas vía oral cada 8 horas. Si tomamos en cuenta cuánto pudiera costar este kit de medicina. No sé. Póngamelo usted. Yo realmente no quiero caer en la desinformación. Pero yo sé que esto. Si yo lo comprara me pudiera salir alrededor de unos 50, 60 dólares. Creo. Creo. Póngamelo usted también en los comentarios cuánto cree que podría valer este kit de medicamentos en su país. Póngamelo en dólares. ¿Verdad? Ok. Acetaminofén. Entonces. Ivermixina. Ivermectina. ¿Qué es este? Me cuesta un poco pronunciarla. Esta es la del COVID. Esta es la que batalla en contra del COVID. La aspirina. Ok. La vitamina. Que esto es lo caro realmente. No es económico. Ay. A ver. Las disculpas amigos. Pero estamos un poquito. Un poquito mal. Pero aún así. Yo quería compartir esto con ustedes. Porque creo que es importante que sepamos qué es lo que está haciendo el gobierno de nuestro país. Mucha gente dice, Saúl. Pero, o sea, ¿por qué el gobierno está dándole medicina a los enfermos, señores? Porque es parte de la humanización del sistema del presidente de la República, Nayib Bukele. O sea, imagínese usted, si esto me beneficia a mí, ¿cómo no le va a estar beneficiando a otra gente que ya puede someterse al tratamiento? Todo viene con indicaciones. Aquí no hay dónde perderse. Aquí vienen todas las indicaciones. Una vía oral cada 12 horas por 7 días. No hay dónde perderme, señores. A mí me parece increíble esto. Como se lo digo, a mí me encantaría saber si por ustedes en su gobierno de otras partes del mundo, pues está haciendo algo por ustedes y les está dando este mismo medicamento. En el caso de El Salvador, pues lo estamos viendo. Lo estoy analizando con usted. Y cuénteme qué le parece esta experiencia de recibir medicina del gobierno. Es increíble que yo pueda acceder a esto también, obviamente. Y bueno, son buenas noticias para nuestro país. Estoy 100% seguro que si esto, esto del COVID nos hubiera agarrado hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, quién sabe cuántas personas hubieran perdido la vida acá en El Salvador. Pero ahora tenemos un gobierno que se está preocupando por nosotros. Amigos, Nayib Bukele, esto es gracias al gobierno de Nayib Bukele, gracias a los impuestos de la gente invertidos en la gente, invertidos en el pueblo. Si es que hoy eso es lo que les molesta a muchos, que hoy el impuesto de la gente, todos los recursos del pueblo se invierten en el mismo pueblo. ¿Pero a quiénes les molesta eso? Solamente a los millonarios, a los que están molestos, porque el presidente de la república dedica más tiempo a la gente de escasos recursos que a ellos propios. Así que a mí me parece increíble. Voy a empezar desde ya el tratamiento. De hecho, lo estaba esperando con urgencia, pero dije, lo voy a abrir aquí a la par de los hipotes y que ellos vean qué es lo que trae el kit del gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele. Esto es lo que trae el kit de medicinas en su país. ¿Están dando kit de medicinas el gobierno? Póngamelo en la parte de abajo, desde donde me está viendo también, donde se conecta conmigo. Si ya se suscribió, bueno, muchas gracias. Si se va a suscribir, pues también muchas gracias y desde aquí, desde El Salvador, les deseo un abrazo gigante lleno de pupusas. ¿Qué son las pupusas? Nuestro platillo típico. Ponga ahí en internet pupusas y se va a dar cuenta. Un abrazo gigante lleno de pupusas a todos ustedes. Gracias por estar conectados acá a través de un solo. Gracias por ver este video. Y amigos, cuénteme qué opina usted de este kit de medicamentos. Aquí viene todo, todo, todo para el COVID y para reforzar el sistema inmunológico. Cuatro botes de vitaminas. Cuatro. O sea, aquí están. Mire, no le estoy mintiendo. Mire, oiga. Aquí están, señores. Cuatro. Y toda, como decía mi abuelita, el pastillero. Mire. De que salimos de esta situación, vamos a salir de esta situación. Pero esto ayuda grandemente, sin duda alguna, al pueblo. Bendiciones para todos. Gracias por estar conectados por acá. Esto es en la mañana de un solo, aunque si usted lo está viendo de tarde, de noche, a la hora que quiera, pues bienvenido también. Bendiciones. De un solo. 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 Te brinda información. Lo que pasa en El Salvador Es información, humor con el mejor estilo El youtuber de la nueva generación De un solo De un solo Presentamos la mañana de un solo De un solo